10 de la mañana con 28 minutos y ya estamos de regreso. Yo los quiero invitar a visitar nuestra página web, ustedes la están viendo, www.canal21tv.cl donde está nuestro enlace online para que nos vean desde cualquier parte, desde sus celulares, computadores, desde su oficina, desde cualquier lugar. También yo les quiero recordar que tenemos nuestro canal de YouTube, nos buscan como Canal 21 Chillán y ahí van a encontrar todos nuestros programas diariamente actualizados. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa y también presentando a nuestro siguiente invitado, yo se los anuncié antes de ir a la pausa comercial, que íbamos a estar junto a don Pedro Rubio, presidente de la Asociación de Desarrollo Rural. ¿Cómo estás, Pedrito? Bienvenido, buenos días. Un gustazo saludarlo y obviamente saludar a todos nuestros amigos de este maravilloso programa Coffee Break. Día fome, ¿eh? Con lluvia, ayer también, ayer también, ayer comé, ¿qué? La verdad que estos días, me dio un feriado como que cortan la leche. Cortan un poquito la leche, pero como que se desorienta. Una semana recorta, corta, claro. Lástima para los niños nomás que el día de Halloween en la noche llovió, pero a mares y no pudieron salir muchos de ellos a poder pedir sus dulces. Me creería que allá en el sector donde yo vivo, salió la... ¿Igual nomás? ¿Dulce o travesura? No, dulce. ¿Dulce siempre? Bueno, porque los niños hacen travesura todo el año, así que... El día tenía queso dulce. Bueno, vamos a hablar de diferentes temas, ¿cierto? También vamos a hablar del ámbito deportivo, porque hay una actividad que tú nos quieras comentar que se llevó a cabo. Bueno, el día de ayer, en el sector de Quinchamalí, en la cancha del sector de Quinchamalí, que toca la casualidad que está al lado del cementerio, se realiza todos los años lo que es el campeonato Todos los Santos. Este campeonato lo organiza el Club Deportivo Unión Quinchamalí. Y bueno, estos chicos hace tres años que me vienen, digamos, como se dice, autorizando, para poder coordinar y poder trabajar este campeonato, el cual se ha desarrollado de muy buena forma. No lo hago como así como un tema de agrandado, sino que la gente llegó masivamente el día de ayer, como los campeonatos anteriores. Cuando yo hablo de masivo, hablo de entre la gente que entraba y la gente que salía, como mil a mil doscientas personas. Tanto, o sea, se apuntó bastante gente. Claro. Bueno, y después vamos a mostrar unas imágenes donde se grafican en el marco de público que tuvo esta gran jornada, con la participación de cuatro equipos, que son el Club Local, ¿cierto? Club Deportivo Unión Quinchamalí, Club Deportivo Huechupín, Club Deportivo Guape, y el Club Deportivo Ruca Pequén. Oye, vimos a la diputada Loreto Carvajal, que participó en forma activa ayer en este evento, fue invitada, ¿cómo coordinaron con ella, Pedro? Efectivamente, bueno, dar la gracia, ¿cierto?, a nuestra gran amiga Loreto Carvajal, que estuvo compartiendo con los vecinos, disfrutando y entregando un mensaje que es lo importante. También hay que agradecer y uno tiene que ser muy... Ahí la estamos viendo, mira, la foto de la diputada y compartiendo también con el mundo deportivo, ¿cierto? Tuvo una maravillosa recepción de la gente. Y diputada en ejercicio, además. No hay que olvidar de que por mucho que esté en campaña la reelección, ella sigue ejerciendo sus funciones como diputada. Así que, qué bueno que haya podido acceder y haya podido ir a este gran evento, Pedro. Ahí estamos viendo más imágenes. Claro, correcto. ¿Las podemos repetir, por favor? Bueno, había otras fotos también, no sé si llegaron todas. Mira, aquí hay que darle el agradecimiento a cada una de las personas que participaron activamente en este evento, ¿cierto? Porque esto tiene algún tipo de, digamos, de costos, claro. Y más que nada es un tema de apoyo, si la autoridad aquí tiene que estar. Y estamos en tiempo de campaña, ¿cierto? Agradecer en este caso, ayer nos acompañó el senador Felipe Arboe, ¿cierto? Nos acompañó también nuestro amigo John Andrade, ¿cierto? Con el ejercicio y que va a la reelección. También, sí. También nos acompañó nuestro amigo Manuel Bello, él es candidato, ¿cierto? Como diputado por este distrito. Y, bueno, obviamente al Club Deportivo, también agradecer a don Omar Becerra, que también siempre nos está apoyando en este tipo. Omar, ¿cómo está Omar en ese tiempo? Tengo entendido que está un poquito complicado esa lombia, amigo, así que le mando un saludo. Un abrazo fuerte, entonces, de parte de todo nuestro equipo, Omar, ahí. Y que se recupere. Y que se recupere. Así que no, y también, como te comentaba, puedo agradecer también a un gran amigo, Ricardo Caro, que él nos fue a apoyar con el arbitraje. La verdad fue una jornada buena, 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 buena. Aprovechando la mano de esa fotito que... A ver, retrocedamos para ver la última foto, la que estaban ahí con los... Ahí, 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 ahí. Mira, esa foto, la verdad que me siento orgulloso. Nos saqué por la cara el tiro. Sí. Que está ahí, ¿ah? Claro, lo que pasa es que, bueno, este año, el día lunes y martes, se desarrolló el Nacional de Atletismo Universitario. Ya donde la Universidad Bio Bio, ¿cierto? Una delegación no muy grande. Logró muy buenos resultados. En el ranking quedaron como cuarto, pero con una delegación muy reducida. Y dentro de eso está, bueno, la aposta 4% que la salió segunda a nivel nacional corriendo con unos monstruos que tiene la Universidad de Chile. La Universidad de Chile, claro. Pero ganándole a la Universidad Católica, ganándole a varias universidades que también dedican... Gran parte de su... Gran parte, claro. A formar chicos. Claro, a formar chicos en la parte deportiva. Bueno, ahí quiero felicitar, ahí en la foto, bueno, el del extrema derecho, mirando la pantalla, ¿cierto? Es mi hijo Pedro Rubio. El que lo sigue al lado es nuestro amigo, el hijo del viento, llamado el hijo del viento, ¿cierto? Del sector de Selvanera, don Javier Pinilla. También tengo al otro lado, ¿cierto? Nuestro amigo Marcelo Burgos. Y el Lolo Rubiecito del otro extremo, nuestro amigo Rodrigo Muñoz. Y también felicitar a don Pedro Catalán, ¿cierto? Que él es el profesor en conjunto con la señora Isemenia Guzmán, que son una pareja, ¿cierto? Que son profesores en la Universidad del Bio Bio. Y han llevado, digamos, a estos niños, no solamente la apuesta 4%, Javier Pinilla. Felicitaciones, felicitaciones a los chicos. Claro, claro. Javier Pinilla es récord nacional. Está peleada a todas las... Podríamos invitarte, ¿verdad? Que nos querían visitar, que tienen tiempo en nuestro bloque deportivo, porque no los días martes, ¿te parece? Mira, yo creo que voy a gestionar con don Pedro Catalán para ver la posibilidad de que vengan los jóvenes acá, más o menos ellos cuenten... Y cuenten su experiencia. Y en el sitio, claro, su experiencia, cómo han trabajado. Estos niños también han ido a competir a Colombia, han ido a competir a Bolivia, a Uruguay. Entonces, tienen un, digamos, un bagaje, un recorrido bien importante. Y uno como padre, obviamente, y disculpen los televidentes... Orgulloso, ¿por qué? Claro, se siente orgulloso de que estos niños se desarrollen de esa manera, ¿cierto? Que se propongan proyectos, ¿cierto? Y que se la jueguen por concretarlo. Porque estos chicos, de los siete días a la semana, seis días entrenan. Algunas veces con doble turno, lo que significa tres horas en la mañana, tres horas en la tarde, seis horas, bueno entrenamiento. Y muchas veces con recursos propios. Claro, eso, bueno, eso me afecta personalmente. Pero bueno, sí, yo. Claro, pero bueno, con los hijos, obviamente. Pero qué más orgulloso que tener un hijo deportista que en esta sociedad es la que estamos viendo hoy en día, donde todos los cabros andan pendientes de carrete, de droga, de cigarro, y fomentar e incentivar el deporte, que obviamente es salud. Para nosotros, orgullosísimos. Además, tú, tu hijo ahí, en las primeras ligas, pues, Pedro. Sí, no, no, no. Agradezco, Marquito, que me hayas dado el espacio este para hacer un reconocimiento público a mi hijo. Y nada más que decir, orgulloso y que siga tirando para arriba nomás. Pues, sí, tiene proyecto. Ahora, bueno, ahora el 10 de noviembre se me titula como profesor de Educación Física. ¿En serio ya termina? Sí. Buenísimo. Nada más que decir, orgulloso, contento y que primer... Tarea cumplida como padre. Sí, sí. Yo creo que hay harto trabajo, hay harto esfuerzo, pero cuando llega a la meta en jerga deportiva también, la verdad que el corazón se siente maravilloso. Por supuesto que sí. Muchas felicitaciones a él. Gracias a ti como padre, Pedro. Y recordarle a todos nuestros televidentes que mañana va a estar junto a nosotros la diputada Loreto Carvajal, así que no se lo pueden perder a las 10 de la mañana por si nos quieren hacer alguna pregunta, quieren interactuar junto a ella. Recuerden que mañana nos va a estar visitando aquí para contarnos acerca de las actividades que está realizando y también, por supuesto, los ejes de su campaña ya tampoco, Pedro, para las elecciones del 19 de noviembre. Correcto. Y también aprovechar de hacerle una invitación a los vecinos porque este dirigente no para. 24-7. Non-stop, dice. Claro. Y bueno, hay dos actividades este fin de semana. Una que es un bingo solidario para el Club Deportivo de Guape. Esto se va a realizar en el Colegio 27 de Abril del sector de Guape, donde invitamos obviamente a los vecinos, a la comunidad en general. Son muy buenos bingos con muy buenos premios y también tenemos otro bingo que se va a realizar en el sector del emboque que queda a kilómetro 14 o 13, más o menos, de Camino a las Mariposas. También a nuestra amiga dirigente, la señora Marisul Guerrero. Así que tenemos actividades este fin de semana. Harta actividad. Ah, para que ellos, pues bueno, el bingo del sector del emboque es para potenciar y para tener recursos para lo que es la Junta de Vecinos del Sector. Ah, buenísimo. Buenísimo. Así que hay una iniciativa y a participar. Sí, pues bueno, ahí gestionando, cierto, con muy buenos premios, logrando alianzas y seguir trabajando. Lo que siempre hemos dicho, lo repito y lo recalco, nosotros como dirigentes de las organizaciones rurales, todo el empeño, cierto, y todo el potencial está para mejorar la calidad de vida de cada uno de nuestros vecinos. Así es, pues Pedro. Muchas gracias, pues por haber estado nuevamente esta mañana, como todos los días jueves, junto a nosotros y agradecerte, por supuesto, tu presencia y desarte mucho éxito en lo que queda de jornada. Gracias Marquito y nos veremos, si Dios así lo permite, el próximo jueves. Y nosotros junto a Pedro, entonces, nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial. Al regresar, estaremos junto a Macarena Arriagada, nuestra fonoaudióloga para que no se lo puedan perder. Ya regresamos, ya volvemos.